Te cuesta un montón salir adelante por un montón de factores, entre ellos que me encantaría preguntarle, que no lo pude entrevistar, hace un cuánto que no te entrevisté, no sé, 50 años que no te entrevisto más o menos. De paso, le tiró una factura. No, pero uno de los factores que hace más complicado el progreso de cualquier joven, adulto, es la inflación que no está de ninguna manera controlada, que vos habías anunciado que tal vez llegando hacia las elecciones iba a bajar en la curva. Se conoció esta semana 12,5 en una semana de inflación. Eso, ¿de qué manera vos podrías resolverlo después del 10 de diciembre, un 11 de diciembre, con algo concreto? No me digas lo de la sequía, lo de Macri. ¿Y qué te va a decir? Con algo... No, no, pero pará, pará. Si son factores de la naturaleza, ¿cómo haces con un COVID, con una sequía? El contexto fue para todo el mundo. No todo el mundo tiene la inflación. No, él debe saber. No, a ver, vamos por parte. Vamos por parte. Primero, efectivamente, el acuerdo de Macri con el FMI es algo que vos no podés soslayar porque te condiciona. Es como si vos tuvieras una empresa y alguien de la familia se te envió una parte del patrimonio de la familia y sacó una hipoteca. Esa hipoteca la tenés que pagar. Este año eran 12.000 millones de dólares de vencimientos con un impacto enorme en lo que es la fragilidad de las reservas argentinas y además agravado por lo que representó la sequía. 21.000 millones de dólares más. Entonces, no ponerlo sobre la mesa en realidad es hacer facilismo. No, pero digo, contextos internacionales, climáticos, ¿pueden pasarte el año que viene? No, no, es la peor sequía de la historia, María Julia. 100 años. Bueno, pero... 100 años, la peor sequía de la historia. Si vos sos presidente, para combatir la inflación, ¿qué va a ser? Precios, cuidado otra vez, todo esto. No hablar con la gente de campo con respecto a la sequía. Sí, la sequía sí. Santa Fe tuvo 140.000 productores en emergencia. No entiende el año que pasó y los cuatro años que pasaron, es siempre. Sí, es cierto, pero te cambió la ecuación. Y yo sé que es un esquivoso de los temas.